¡Wow! ¡Ya me cae mi casa! ¡Ay, señores! ¡Qué desgarrador, compañeras, en realidad, de escuchar la voz de personas que están perdiendo prácticamente su casa, su vivienda! Y se me escucha un poco entrecortada la voz porque se siente ese sentir de las personas que no saben hoy en día dónde quedarse. Es una vida, Tiffany. Estamos hablando de casa, animalitos. Lo poco que esta mujer ha podido trabajar se está yendo por el río. El río se está llevando todo, ¿no? Danos, por favor, los datos de la señora para iniciar una cruzada de solidaridad para ella porque se ha quedado en nada, ¿verdad? Hacer un llamado al alcalde de Puente Piedra, hacer un llamado a todas las autoridades. Dejemos de ofrecer en este momento solucionar problemas estructurales, que eso lo vamos a hacer en el camino. Cuando haya gente responsable, con gestión, sin mirada de corrupción y que en este momento pueda trabajar reactivamente por los damnificados. Lo que usted ha visto es en vivo, es una imagen desgarradora frente al llanto de una mujer perdiendo su vida entera ahí. El lugar donde ella, sus hijos, sus animales, su trabajo. Lo que ha ocurrido con esta señora puede ocurrir con cualquiera en esta zona. Vean de qué manera el caudal del río ha ido creciendo y se puede llevar todo a su paso.